¡Buenos días, bella! Buenos días, mesilla. ¿Ha vuelto a perder algo? Sí, eso parece. El problema es que he olvidado el que... En fin, ya me acordaré. ¿A dónde vas? A devolver un libro a Pégover. Trata sobre dos amantes de Verona. ¡Qué agurro! Vengo a ver a mi padre. Es un ladrón. Quiero verte a la luz. Me escaparé, te lo prometo. Mija, ¿una muchacha...? ¿Quién ha hablado? ¡Hola! ¿Puedes hablar? Por supuesto que habla. Es lo único que hace. No sabe lo encantada que estoy de conocerla. Le hago un truquito. Y cuando caiga el último pétalo... El amo será una bestia eternamente. Y nos convertiremos en antigüedad. ¿Qué le has hecho? Nada. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Solo solo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Veo! ¡Solo solo! No te Huh oops de... Gracias por ver el video